Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Hoy, acueductos romanos. Los romanos tenían como prioridad dotar de agua a sus poblaciones. Ahora veremos cómo eran trazadas y construidas estas maravillas de la ingeniería. Para fundar una ciudad, los romanos debían asegurar el agua, y muchas veces la fuente más cercana no era la más óptima, por lo que se debía llevar agua varios kilómetros. Desde manantiales hasta las ciudades. Así suena fácil, pero el terreno no es plano. Ubiquémonos en una región inventada, con todas las irregularidades geográficas. Ahora localizamos nuestra ciudad y la fuente de agua. Antes de siquiera pensar en el trazado, hay un principio que se debe tener claro. El canal que transporta el agua no puede ser muy inclinado, porque movería el agua a velocidades que erosionarán el canal hasta destruirlo, por lo que la pendiente utilizada era mínima. Lo ideal es que cada kilómetro el canal haya bajado entre 10 y 50 centímetros, lo que significa que si la ciudad está a 10 metros por debajo del nivel de la fuente, el canal debe tener una extensión de entre 20 y 100 kilómetros. Ahora veamos la estructura básica que tenían la gran mayoría de los canales de los acueductos romanos. Primero se abría una zanja. El fondo era cubierto con piedras y sobre estas se esparcía una sustancia conocida como hormigón romano. Luego se levantaban muros de piedra y argamasa a cada lado del canal y se protegía el interior con una mezcla especial de mortero para impermeabilizarlo. Todo se cubría con una bóveda de cañón, hecha con bloques de piedra y argamasa. Por último, el canal se ocultaba con tierra. Con todo esto claro, ahora sí haremos el trazado de la ruta del canal. En un terreno complicado, la ruta más fácil se consigue, cortando toda la topografía con un plano horizontal. Pero este camino fácil no es el más corto y muy seguramente tiene mucho más de la distancia requerida, por lo que para optimizar la ruta se tomaban atajos. Luego de un primer tramo con un canal bajo tierra como el que ya les mostré, nos encontramos con una ruta muy extensa y una gran montaña. Aquí lo ideal es atravesar la colina con un túnel. Ahora bien, ¿cómo aseguraban la pendiente del canal sin mayores puntos de referencia dentro de la montaña? Como los romanos contaban con un sistema que les permitía cartografiar de forma muy precisa, realizaban una sucesión de pozos de registro sobre la montaña. Cada pozo con una profundidad específica, que permitiera ejecutar de manera correcta el trazado del canal. En este punto podemos tomar la ruta inicial o buscar una ruta alterna para ahorrar camino. Seguimos por la ladera de la montaña con un canal bajo tierra, pero ahora nos topamos con otro tipo de atajo. Este consiste en sortear precipicios. Para ello se implementó un elemento arquitectónico que ya había sido utilizado por otras culturas. El arco de medio punto. Solo que los romanos aprovecharon este elemento de formas nunca antes vistas. Según el caso, estos pasajes tenían varios niveles de arcos. Y en la parte superior iba el canal. Con todas las especificaciones antes mencionadas. Solo que no se cubría con una bóveda de cañón. Sino por losas de piedra. Seguimos ahora con más canales por la ladera de la montaña. Y nos encontramos con este punto donde podemos tomar otro atajo. ¿Pero qué pasaba con los valles tan profundos y extensos donde una arcada no es viable? Para ello se valían del principio de vasos comunicantes. Que consiste en que independientemente de la forma de los recipientes, si estos están conectados entre sí, el agua tendrá el mismo nivel en todos los recipientes. Lo que aplicado a los acueductos era básicamente esto. Las presiones alcanzadas con una pendiente tan pronunciada permitía el agua subir hasta el otro nivel. Y continuar con el curso del acueducto. Se preguntarán, ¿cómo hacían para que las presiones no destruyeran el canal? Resulta que no utilizaban canales, sino tuberías de plomo. Que eran soldadas entre sí con más plomo. Las uniones se protegían con bloques de piedra taladrados. Y los tubos reposaban sobre piedras, que funcionaban como apoyo. Con este sistema se podía sortear un valle sin necesidad de arcadas. Aunque solo se utilizaba donde era realmente necesario, por los costos del plomo. Así superamos este obstáculo. Seguimos avanzando ahora con un canal enterrado en la ladera de la montaña. Y veremos un último atajo. En ocasiones, estas obras eran financiadas por gente de la alta sociedad. Así que siempre que fuera posible, se hacían propagandas a sí mismos. Y si el acueducto pasaba cerca de una población, y la opción más viable era la tubería de plomo, se optaba por los arcos. Que son mucho más imponentes. Dejando en mejor posición al patrocinador. Durante todo el recorrido, y especialmente antes de la llegada a la ciudad, había pozos decantadores. Que recibían el agua desde arriba. Y esta era evacuada a un nivel un poco por debajo del nivel de entrada. Esto hacía que el agua disminuyera su velocidad. Y los residuos sólidos quedarán en el fondo. Entre más grande el pozo, más pura era el agua que recibían los ciudadanos. Luego de todo el recorrido, la ciudad recibía una fuente constante de agua limpia. Un recurso necesario que aseguraba el crecimiento y la prosperidad de la urbe. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y síguenos en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les hablan de Cervantes. Hasta la próxima.